¿Aló, doctor? Sí, con quito y con gusto. ¿Cómo estás, doctor? Le habla Mario. Ah, Mario, Mario Santander. Eh, Mario Santacruz, de Surquío. Ah, hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, doctor, ¿qué tal? Bien, bien, tú me escribiste mi correo electrónico también, pero ¿cierto? Sí, sí, en dos oportunidades le escribí. Ah, cuéntanos por favor, este, Mario. Yo soy taxista, yo soy taxista, yo trabajo de noche ya... Yo soy taxista hace como 10 años, pero tengo de noche como 5 años, ¿no? Ok. Este, esto me pasó, te cuento, pues, esto me pasó, este, más o menos, cuando yo hacía, empezaba a hacer mis primeros pininos en taxi, ¿no? Ajá. En una madrugada, cuando yo venía de la zona, pues, de Musa, luego de haber dejado un pasajero. Ya. Un cliente, ¿no? Eran, pues, alrededor, pues, de 1 a 2 de la mañana. Ya. Y, bueno, yo ya me estaba retornando hacia, o sea, desde Musa hacia La Molina. Ajá. Y fue cuando de lejos estaba, divisé, pues, una persona que, al parecer, estaba al lado de la pista, ¿no? Ya. Eh, pero lo más curioso era, pues, que por ese lugar no había casa. Eh, a un lado habían arbustos que estaban a unos 15 metros, más o menos, todavía de la pista. Ajá. Y al otro lado estaba el cerro. Ya. Y le estoy hablando, más o menos, pues, unos 8 o 10 años atrás. Ah, ya, ok, perfecto. Y, bueno, a medida que yo me iba acercando, no le había tomado importancia de dónde salió esta persona, ¿no? A medida que yo me iba acercando, me daba cuenta que era una mujer. Ya. ¿No? Inclusive le levanté las luces, pero usted sabe que cuando uno ilumina con las luces fuertes hacia la cara de una persona, pues, se ve blanco todo, ¿no? Lo que no todo se ilumina. Exacto. Ah. Este, bueno, yo me estaba acercando, 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 y ya cuando estaba a unos metros, ya prácticamente yo la tenía a dos metros, yo estaba deteniéndome. Entonces, tú ya estabas deteniéndote para, bueno, ante esa mujer, digamos. Sí, ya la tenía ya casi en la ventana. Ya, ok. Eh, yo le cuento, pues, que bajé, desvié la mirada, pues... Eh, Mario, vamos a hacer una pequeña pausa porque la hora es la hora en Radio Capital, ¿ya? Diez y treinta. Diez y treinta minutos. Bueno, este, Mario, continúa, por favor. Ya, eh, ya cuando la tenía, este, a través de la ventana de la puerta derecha, bajé la mirada solamente para mirar el, la, la manija de la luna y bajarla. Uh-huh. Pero no me demoré más que un segundo, creo, en desviar solamente la mirada. Y volverla a ver. Uh-huh. Pero una vez que hice eso, al momento, pasó un segundo, la volví a ver, ya no estaba. Ya. Ya no estaba, o sea... ¿Desapareció? Yo la vi, yo la vi que estaba a través de la ventana. Bajé la ventana y ya no estaba. Ya. Entonces empecé a ver por los espejos, eh, miré, este, hacia la derecha, hacia la izquierda. Ya. Y desapareció. Uh-huh. Hasta ahí, pues, este, inclusive si ella se hubiera corrido o se hubiera... Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, no era posible que sea corrido, o sea, porque era una zona que había, eh, que casas, eh, estaba descampado. No, porque, mire, eh, entre la zona de Musa y el Sol de la Molina, ajá, eh, hace como diez años, inclusive ahorita, está, eh, era, era desolado. Desolado. Antes era peor todavía. Claro, hace diez años. Hacia la derecha, o sea, como viniendo hacia, de Musa, hacia el Sol de la Molina, hacia la derecha habían arbustos que estaban a unos, eh, unos quince metros, veinte metros, y hacia la izquierda está el cerro. Ok. Hay un cerro ahí, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, no había forma de cómo corriera. Ya. O dónde se escapara, ¿no? No había posibilidad. No había posibilidad, ¿no? Y era, pues, menos, creo que milésima de segundo, que yo desvíe solamente, usted sabe la velocidad que tiene la vista. Claro. Ahora, eh, está, 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 que era una mujer de como de cuántos años... Eh, eh, era una mujer que prácticamente estaba como que bien abrigada. Eh, eh, o sea, por la contextura que la vi, yo le digo, no le pude ver la cara porque prácticamente, bueno, yo la tenía a través de mi ventana. Eh, eh, debía de la mirada para bajar la luna y ya no estaba. Ya. Era una mujer, pues, de, no sé, por la contextura que tenía, eh, 40, 45 años, me imagino, ¿no? Ya, ¿y cómo estaba vestida? Eh, estaba como, eh, como un manto, abrigada. No le pude tomar importancia porque hasta ese momento yo no había sentido ningún temor. ¿Qué color era, eh, el color, eh, digamos, vestido? ¿Blanco, negro? Eh, a ver, yo la vi sobre las luces, era oscuro. Ah, ok. Era oscuro. Entonces, este, cuando, yo sentí el temor luego de que me fijé en todas partes y sentí un escalofrío en todo el cuerpo, ¿verdad? Yo me sentí mal. Y yo para estas cosas soy un poquito frío, ¿ah? Yo sentí un escalofrío y le aseguro que sentí que, que dentro del carro yo la tenía. O sea, como que alguien, alguien estuviera sentado en el asiento de atrás. Ah, ¿o sentías? En el asiento. Yo me puse prácticamente, me dio el fenómeno de la tortuga, me, me quise meter la cabeza dentro de mis hombros. Lógico. Yo le estoy diciendo la verdad y me asusté bastante, ¿ah? Ya. Lo único que hice es este, agarré el carro, arranqué, pisé el acelerador con fuerza y me fui al primer grifo que encontrase justo en la curva que da hacia, desde la planicia hacia el sol de la Molina. Claro. Inclusive le cuento que, que en ese tiempo no existía, yo no sé si usted conoce el, el, el grifo que está por el, el club de la policía. Claro. Había un grifo al costado, no existía ese grifo, era más oscuro. Ya. Entonces yo tuve que bajar hasta el grifo que está casi en la curva viniendo desde la planicia. Ajá. Entonces, este... ¿Y qué hiciste en el, en el, en el grifo? ¿Paraste? Paré en el grifo, inclusive me bajé del carro porque cuando yo agarré el carro, aceleré a velocidad, yo no quise ni mirar los espejos, ni mirar a mi costado, no había cuando llegar al grifo, doctor. Yo sentía algo en el carro. ¿Algo estaba metido en el carro? Claro, yo sentía, pero yo no quise mirar ni siquiera los espejos que le digo, porque en el cuerpo sentía que mi, mi, mi cabello inclusive, eh, había una corriente, así, nunca había sentido ese... Eso es lo que se llama que a uno se le paran los pelos, pues, ¿no? Exacto, exacto. Inclusive no solamente el cabello, de, de los brazos, de las manos, de los dedos, de verdad. Todos los dedos del cuerpo se separaron. Entonces, ¿cómo me habrán visto los griferos cuando yo llegué de frente al grifo? Vi un grupo de griferos ahí, era pues, habría llegado dos de la mañana, un grupo de griferos, me bajé, me miraron así como asustados, ¿no? Ya. Y dijeron, pues, ¿qué le pasa, no? Oye, este... O sea, le digo, mira lo que me ha pasado, y se me mataron de la risa, pero me vieron, oye, pues, te quería traer un vaso de gaseo, de, de agua, compadre, y estaba asustado. Te quería saltar, no, esto me ha pasado, le digo. Y tuve que esperar, pues, hasta que me dé las seis, cinco, seis de la mañana para salir de ese lugar, porque yo no quería subir al carro. ¿Que no querías subir al carro? Yo me había, me había, la primera vez que me había asustado, de verdad. Es que había sentido, de repente, esa energía, ¿no? Ya. Esa mala energía, porque yo le digo que sí, sí la vi a esa persona. O sea, yo la vi de un momento a otro que desapareciera. O sea, entonces, pasan, pues, un año y medio, y generalmente yo los fines de semana iba a visitar a mi abuelita, ¿no? Y en la casa de mi abuela, pues, este, compraban siempre un diario cada fin de semana, que era el comercio. Ok, ok. Y tenía una, una revista llamada Somos, ¿eh? Ajá. Y donde, justo leí un artículo donde decían que la leyenda o el mito, el misterio de la mujer que se aparece justo entre el camino hacia Musa, La Molina, y eso era lo que yo había visto. Lo que había visto. Eso es lo que me había pasado a mí, ¿no? Ok. Y dime una cosa, este, Mario, ¿qué hubiera pasado si tú vayas desesperado saliendo de la zona? Tú dices que no viste los espejos retrovisores, pues, ¿no? Por miedo. ¿Y qué hubiera pasado si al mirar los espejos retrovisores hubiera visto a la señora detrás tuyo sentado en la, en la cinta de atrás? Yo le cuento una cosa. Mi papá era transportista. Y cuando es, el señor, bueno, mi papá, que en paz descanse, tenía unos cuentos que yo le escuchaba que le contaba a mi mamá y no me lo contaba a mí porque era un niño. Pero en una de estas me enteré de que una vez él, él trabajaba en Natural Perú, ¿ya? Entonces se recogía el personal en la madrugada. Y yo me acuerdo que yo le escuché que él una vez me contó de que esperando, se quedó, creo, el carro malogrado por un parque zonal y se quedó dormido en el asiento. Y cuando de repente, a través de su parabrisa adelante, vio una, una persona que venía hacia él, hacia él, ¿no? Era como una mujer. ¿Ya? Y cuando de repente cerró los ojos, lo volvió a brillar, no la vio. Y miró el retrovisor de atrás, el retrovisor, como era el bus, era largo. ¿Ujú? Y la vio que estaba dentro del carro. ¡Ah! ¿No? Entonces, al momento se me vino, pues, esa... Yo no quise, yo me sentía mal. Yo creo que sí, miraba el espejo, la veía, porque dicen que los espejos a veces, este, reflejan lo que el ojo a veces no ve, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, este, yo, pues, la verdad, atiné solamente a...